Autoridades de Protección Civil llegaron a conocer que mantienen el monitoreo y alertamiento en caso de que llegara a caer ceniza en territorio mexicano. En el caso de esta ciudad, la caída de ceniza será imperceptible, por lo que no afectará al agendio calendario de actividades que se tienen previsto para este 20 de noviembre en el marco de la celebración del inicio de la Revolución Mexicana. Pascual Dioniso Luna Aceituna, director de Protección Civil, informó que de manera coordinada con el INSIGUME y CONRED mantienen comunicación y coordinación para verificar la situación que pasa al volcán de fuego Guatemala. Monitoreándolo llevamos dos días, el día de ayer se incrementa y el día de hoy por la mañana hace una erupción demasiado fuerte, se intensifica el trabajo del volcán en cuanto a erupción, soltando cenizas, gases y material piroclástico, misma ceniza que se eleva a 18 mil pies, en ese tenor hay el alertamiento, por así llamarlo, de que puede caer ceniza en esta zona, así como el traslado de la misma ceniza hacia la dirección este-sur-este, hacia El Salvador, la frontera con Guatemala y por este lado con vientos de oeste-suroeste, por las entradas de los frentes fríos. Esa dirección de los aires, de los vientos, hace que probablemente caiga ceniza por acá, al principio de manera casi imperceptible. Cabe destacar que no se toma como un alertamiento grave, sino que estamos en la fase preventiva, con la cual esta ceniza igual y se va a alojar un poco más con dirección hacia el Pacífico Mexicano y de esta manera acá en Tapachula sea casi imperceptible. Las autoridades locales recomendaron que como medida preventiva los ciudadanos deben tapar los tanques, pozos artesianos, tanques de agua y principalmente alimentos. Hasta el momento no se cuenta con hora o algún tiempo de levantar el alertamiento porque la actividad del Volcán de Fuego en Guatemala continúa.